Este es un año muy importante para el proyecto Islas y Canales Verdes al Río Uruguay porque es el año donde empezamos a concretar muchas de las cosas que venimos planificando, soñando junto a la Intendencia de los Municipios y las Comunidades Locales de Nueva Berlín y San Javier y obviamente el Sistema Nacional de Eras Protegidas con el Parque Nacional Estero de Farrapos e Isla del Río Uruguay. En concreto hoy venimos a hacer una suerte de avant-premier, de pre-inauguración de los refugios que ya está construido uno, el primero, en la Isla Basura, cercana a Nueva Berlín y la idea es que esto sea parte de una invitación a la comunidad a poder visitar estos lugares, a poder usarlos, disfrutarlos y nos estamos preparando para la temporada que viene hacer algo abierto a todo público. Pero hoy básicamente la idea es una invitación a las comunidades locales de que se sumen al proyecto y que ellas puedan empezar también a disfrutar, digamos, las infraestructuras para el uso turístico y uso público que estamos desarrollando para el parque. Cuando hablábamos de área protegida, lo primero que se nos venía a la mente era un área cerrada en la cual no se podía ingresar y no se podía realizar ninguna actividad en ella. Y bueno, hoy nos han demostrado a nosotros y bueno, nosotros queremos hacerlo a la población donde queremos demostrar que tener un área protegida no significa cerrarla al público y que no se pueda disfrutar. Al contrario, por experiencias en otras partes del mundo, nos hemos dado cuenta de que tenemos un gran potencial en la localidad, en lo que es el área protegida y bueno, estamos trabajando para poder potenciar el turismo de la localidad, poder dar mano de obra a la localidad, como se han ido incrementando lo que son los alojamientos en la localidad, la gente que presta distintos servicios. Y bueno, un poco también trabajando en conjunto con varias instituciones, como lo ves el Ministerio de Ambiente, el SNAP, Ministerio de Turismo, Intendencia, Municipio, el Privado, que también aporta su dinero e invierte en este proyecto que creo que ha marcado y va a marcar un antes y un después en San Javier. En Nuevo Berlín ya tenemos visibles cambios, como lo son el trabajo que se ha hecho en el borde costero, donde poniendo recursos de los planes operativos anuales del municipio y recursos de la Fundación AMBA, se han podido ya realizar los puentes que unen la zona del Remolino y Santa Rosa, donde se va a hacer en ese lugar el sendero temático que va a representar lo mismo que la gente va a encontrar en las islas. Por su parte, a través del proyecto se han comprado tres islas, Chala, Basura y Pingüino. En dos de ellas, en Basura y Pingüino, se están construyendo refugios para que la gente pueda ir y recorrer los senderos que se han hecho en ese lugar. Este proyecto es muy ambicioso y muy importante y por eso es sumamente valorable que la gente se involucre. Necesitamos que la gente venga y se empondere de este proyecto porque seguramente esto va a trascender gobiernos. Esto se está haciendo a través de un plan de manejo que se está coordinando con SNAP y con el área protegida porque realmente creemos que hay un potencial tremendo en toda esta zona. Ustedes saben que estamos en el área protegida de esteros de Farrapo e islas del río Uruguay y tenemos que convivir lo que es la ecología de nuestra zona con el desarrollo turístico que queremos fomentar desde los municipios. Gracias. 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 Gracias.